Voy a dirigir al presidente del Gobierno social delincuente. ¿Qué línea hemos traspasado, Pedro Sánchez? ¿Qué línea no podemos traspasar, Pedro Sánchez? ¿La de no condenar ni un solo acto de agresión a afiliados, simpatizantes y diputados de Vox? Ni una sola vez el Partido Socialista ha condenado las acciones violentas y de terrorismo callejero contra los actos de Vox. Desde la primera alerta antifascista lanzada por Pablo Iglesias tras las elecciones de Andalucía, los intentos de agresión también en un acto en Murcia, mesas informativas en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, la cabeza abierta de nuestra diputada Rocío de Mer en Sestao, la violencia desatada en Vic, la cabeza abierta de afiliados nuestros en Vallecas o, finalmente, esa niña Irene en Navalcarnero. Aún estamos esperando una sola manifestación de apoyo, de solidaridad y de condena por parte del Partido Socialista. El responsable de que el comunismo, la izquierda más radical de Europa, esté en el Gobierno de España. ¿Qué línea no hemos traspasado? ¿Ese cordón antidemocrático que quiere imponer el Partido Socialista en todas las instituciones, arrinconando la voz de cuatro millones de españoles? ¿Pedir el boicot en las instituciones, desde los municipios hasta las asambleas, como en el País Vasco o en Cataluña? ¿No es una línea a no traspasar la de ministros del Gobierno alentando la violencia contra los actos políticos de Vox? ¿Y ya la última, Pedro Sánchez, mandar al ministro del Interior y a la directora general de la Guardia Civil a un acto político de tu partido, en tu campaña electoral? Igualmente, a alentar esas actuaciones antidemocráticas contra nuestros afiliados, simpatizantes y diputados. Ni una sola lección de democracia vamos a recibir ni del Partido Socialista, ni de Ponemos, ni de nadie que conforme ese Gobierno social delincuente.